Existen muchas historias, leyendas y mitos sobre la mala reputación de las pirañas, peces carnívoros y omnívoros, aunque el término lo aplican para todos los géneros que pertenecen a la subfamilia Serra Salminae, en la que se encuentran algunos congéneres herbívoros. También pertenecen al orden de los charasiformes, que abarcan a los tetras y a las pirañas. Su población está distribuida en ríos de aguas tropicales y subtropicales de todos los países de Sudamérica. Miden entre 15 y 30 centímetros. Aunque hay ejemplares que superan la media, llegando hasta los 50 centímetros. Son muy rápidas y agresivas, con un agudo sentido del olfato que le permite detectar el olor de la sangre. A pesar de eso, no acostumbran a atacar a animales grandes ni a los seres humanos. Suelen ser asustadizas, pero no es recomendable acorralarlas. Sus dientes son tan filosos que algunas tribus lo utilizaban como cuchillos. Está comprobado que pueden emitir sonidos similares al ladrillo de un perro, si se sienten amenazadas. Existen al menos 25 especies de las cuales solo 3 representan peligro para los seres humanos. La mayoría de los ataques registrados están relacionados con la especie de vientre rojo. Observa cómo se activan al percibir que cae la carne al acuario. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si te gusta este video, dale a me gusta, activa la campanita y compártelo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!